Vamos a continuar y nos metemos ahora en una pequeña sección de películas y es que vienen unas cuantas grandes sonoras. Vamos a empezar con Moon Rieger, que fue banda sonora de la película Desayuno con Diamantes. Una canción que además de ser banda sonora, como decía, de esta película, por sí sola también obtuvo un Grammy en el año en el que se grabó. Como curiosidad, deciros que esta partícula, esta canción, se compuso expresamente para Omicet, que es la protagonista de Desayuno con Diamantes. Ella dijo que quería tener una canción y que quería interpretar una canción. Estuvo a punto de ser eliminada de la película esta canción y es que al director parecía que no le convencía, pero bueno, al final, podría que el público convenciera y dijo, déjala, que esto va a gustar. Y no se equivocó. ¡Gracias! 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 Mi amor